Los Rodríguez, AT1 Para toda la gente de SMP y sus agencias ¡Echale! Los Rodríguez, AT1 Saludamos a Samuel Flores Y Puro Wax SMP Producciones, compa Los Rodríguez, AT1 Un saludo para Agustín Rodríguez ¡Y arriba la escopeta peras! Los Rodríguez, AT1 ¡Y arriba la escopeta peras! Los Rodríguez, AT1 ¡Y arriba la escopeta peras! Los Rodríguez, AT1 ¡Y arriba la escopeta peras!